Y el diputado Luis Felipe Dorado ha socializado la ley forestal, donde estuvieron presentes alrededor de... Bueno, estuvieron estudiantes presentes, donde recibieron toda la información que es sobre la ley forestal y qué es lo que se debe hacer para proteger, en este caso, los lugares que son forestales y de producción de madera. Diputado, coméntanos acerca del foro que te está llevando a cabo. La verdad que ha sido un éxito, ha venido un centenar de personas, donde hemos tratado la ley 1700, la ley forestal, pero se ha tocado un debate donde está en Santa Cruz el tema del agro y está también el tema del recurso forestal sostenible. Se ha hablado del tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad y del uso responsable de nuestros bosques. Lo que sí se está también viendo es el ejemplo de Guatemala, que las comunidades pueden hacer uso sostenible, sustentable y responsable del bosque para poder mantener a todas las comunidades en el departamento y en Bolivia. Creo que es un buen ejemplo. Se ha sacado también algunos insumos de la gente que ha participado para poder sacar nuevas leyes y complementar esta ley 1700 que hoy necesita de que se agrande más. Es una buena ley, pero sí necesita actualizarse. ¿Quiénes fueron los depositores y a qué conclusiones se llegaron? Bueno, los depositores fue el doctor Julio César Becetra, que es representante de los cañeros y asesor de diferentes instituciones acá en Santa Cruz, pero también estuvo la ingeniera Giovanna Martínez, que es ingeniera forestal y que ha trabajado en diferentes instituciones y sabe y conoce toda la normativa de la ley. También tuvimos un gran ingeniero forestal, como es el ingeniero Richard Mancilla, que es de renombre internacional, que ha hecho muchos trabajos y reconocido de manera internacional, la cual se hizo muy ameno en el debate y en el charla y en el conversatorio que hemos tenido en este foro de interés ciudadano. También se entregó este certificado, certificado de participación a todos los ciudadanos que han participado para poder avanzar en que la gente conozca todas las leyes que tenemos en el país y poder hacerle conocer todo este tema. Una de las conclusiones fue el tema de las plantaciones, que entre en una nueva normativa, las plantaciones forestales, para poder ayudar a toda la gente que se dedique a este rubro que es toda la gente forestal. Todo el tiempo se tuvo el tema, tres temas importantes, que es la sustentabilidad, la sostenibilidad y el manejo responsable de nuestro abogado. ¡Suscríbete al canal!